Un joven ciclista a través de redes sociales denunció la agresión por parte del conductor de un vehículo que minutos antes lo había arrollado. Parte de lo que ha dicho la Secretaría de Movilidad es que ya identificó a este presunto agresor y será judicializado. A través de un video subido a una red social, un joven narra cómo este hombre lo arrolló mientras él iba en su bicicleta. Durante la grabación del video, el sujeto intenta atropellarlo de nuevo. Luego se baja del vehículo y agrede al ciclista. Me está atropellando, me atropelló en la bicicleta y ahora me está tratando de pasar el carro por encima. Yo paré para llamar a la policía porque me atropelló en la bicicleta, se pasó el semáforo de la siena. Después de la agresión, el joven vuelve a encender su celular y narra lo que acaba de pasar. El hombre se sube al carro en el que va en compañía de dos mujeres, arranca y vuelve a intentar arrollar al joven ciclista. Buscamos al joven pero aseguró que por el momento no quiere hablar ante cámaras. Por otro lado, el secretario de Seguridad Juan Pablo Bocarejo, a través de su cuenta de Twitter, rechazó lo ocurrido. Es indignante esta agresión. Con Daniel Mejía hemos identificado al actual propietario del vehículo. Tránsito Bogotá judicializará responsable. El secretario de Movilidad además agregó que tanto el secretario de Seguridad como el alcalde estarán pendientes del caso.